Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y seguimos con Ministerio Resurrección, alabando al Señor. Cansado voy por el mundo, sin esperanza y sin fe, lleno de desilusiones, atormentado otra vez. Quiero encontrar el camino, que me dé vida otra vez, para vencer la batalla, debo lucharla con fe. Hay que moverse con fe, con fe, con fe, con fe, con fe. Hay que moverse con fe, con fe, con fe, con fe, con fe. Hay que moverse con fe, a ti te lo entrego todo, tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor. Hay que moverse con fe, a ti te lo entrego todo, tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor. Y no te lo entrego, no te lo entrego todo, no te lo entrego todo, no te lo entrego todo, no te lo entrego todo. Y no te lo entrego todo, tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor. El pan bajado del cielo, comunión de esperanza y de resurrección Hay que moverse con fe, con fe, con fe, con fe, con fe Hay que moverse con fe, con fe, con fe, con fe, con fe Hay que moverse con fe, a ti te lo entrego en todo Tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor Hay que moverse con fe, a ti te lo entrego en todo Tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor La fe de María para decir que sí, y dar a luz a nuestro Salvador La fe de Jesús, un temeroso, las pruebas difíciles que soportó La fe de Noé para escuchar, construyendo el arca de la salvación La fe de Daniel echado a los leones, y no es al poder de la salvación Hay que moverse con fe, a ti te lo entrego en todo Tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor Hay que moverse con fe, a ti te lo entrego en todo Tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor Hay que moverse con fe, a ti te lo entrego en todo Tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor Hay que moverse con fe, a ti te lo entrego en todo Tú conoces mi corazón, se haga tu voluntad Señor ¡Arabando al Señor! ¡Arabando al Señor! ¡Arabando al Señor! ¡Arabando al Señor!